Según refiere la información del diario Granma, Tandún recibió con sentida gratitud el texto y fotos del acontecimiento junto a un saludo personal de Fidel Castro y del presidente Raúl Castro, trasladados por el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, quien participa en la comisión intergubernamental que sesiona en la capital vietnamita. El jefe del gobierno anfitrión apreció el envío de los valiosos testimonios de la solidaridad de Cuba y en especial de Fidel. También reiteró el deseo de Vietnam de potenciar las oportunidades para que crezcan y se fortalezcan los intercambios bilaterales en beneficio del desarrollo mutuo.